Agarrón entre Peralta y Briseño por ollas comunitarias. Concejal del Centro Democrático aseguró que Albania sí recibió recursos por ollas comunitarias del gobierno. A través de un video difundido en redes sociales, la senadora del Pacto Histórico Marta Peralta desmintió la información publicada en medios de comunicación donde se aseguraba que dicha organización desvió hasta los 20.400 millones de pesos de las ollas comunitarias en la Guajira para la campaña política, entre ellas la de la alcaldesa de Albania, Nera Robles. La información que algunos medios de comunicación están difundiendo es falsa. La alcaldía de Albania no fue seleccionada para el programa de ollas comunitarias. No se ha recibido un solo peso del gobierno nacional a través de la UNGRD, ni está programada la entrega. Es mentira que se hayan destinado estos recursos a la campaña a la alcaldía de Nera Robles, manifestó la congresista a través de un video donde se le ve acompañada de Robles. Además, dijo que les molesta que una mujer guayú por primera vez esté en cabeza del municipio de Albania en lugar de las mismas fuerzas políticas corruptas de siempre. No permitiremos estrategias sucias de desinformación e interpondremos medidas legales. A su turno, el concejal de Bogotá por el Centro Democrático Daniel Briseño respondió, tildando a la congresista de mentirosa. Miente la senadora Marta Peralta. La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo entregó 170 ollas comunitarias por 20.400 millones de pesos en el municipio de Albania que se administraron a través de asomadoras. Trinó el cabildante, acostumbrado a hacer denuncias contra presuntos hechos irregulares en este gobierno. En Albania sí hubo ollas comunitarias, destacó Briseño, quien acompañó su trino en X, de una fotografía de orden de proveeduría que refleja que, en efecto, ese municipio de La Guajira recibió los requisitos antes mencionado.